A estas horas No se pierdan ahora Lo hecho, lo hecho está Tú no sabes qué fuerza me das Pero sé lo que dejas atrás ¿Cómo hago yo? Hay quien se cansa De una mujer En un remor El amor Que falta Con ella soledad Cansando que Dejas al cielo Sin tiempo A nosotros No por así Abandonada Yo dejo a una mujer Tú destruyes Tú destruyes A un hombre Que es un mundo Que tierra en ti Ningún respeto Vendrán para los dos Sí Todo esto Yo lo acepto No se vive Más que una vez Esto Por orgullo mío De amor Basta Basta No lo traeré Tenerme Dime Que sigo Para ti ¿Quién Quién puede darnos Lo perdido Esto Así hasta el último día Nada El pasado Fue de los años Nada Nos lo perderá Nadie en el mundo Nos quitará El derecho a Vivir la vida Ven al alba Solo tú y yo Lo que hay para hacer Mañana Debo hacerlo yo Se despierta prisa La ciudad La ciudad Y en tus ojos Cansados Vuelve Tu verdadera edad Esta Es la cosa Más Importante Ven Te alza Te quiero Todamente Basta Esa Esa Y Si No hay sentido Hacerlo Así Y Es a ti Nuestra vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video